Porque esta noticia evidentemente hay que poner en relación, como bien ha dicho Miguel Ángel Pérez, con el contexto. Y el contexto es el del proceso al proceso. O el del proceso al tribunal que juzgó el proceso. Y todo lo que está ocurriendo en estos últimos días va precisamente en esa misma dirección. Sandro Meco nos lo cuenta. El independentismo en busca de aliados por Europa. Carlos Puigdemont ha sido el primero en hacerlo desde Perpiñán. Una localidad más catalana que nunca. Alrededor de 200.000 catalanes se desplazaron a la ciudad francesa y recibieron así a Puigdemont. Quizá impulsado por la acogida, el expresidente de la Generalitat pasó al ataque. Arremetió contra la justicia y la monarquía, esta última fuertemente abucheada. Arremetió a declarar davant d'un d'aquests jutges que s'han posat a la cua de voluntaris per aplicar aquell aporellos que algun dia els hi va ordenar el rei d'Espanya. A un régimen monárquic que és hereu directe del franquisme. Un régimen injust que té alèrgia a la catalanitat. Apeló a la República Independiente Catalana como única salida. Només escolta i només entén la veu d'un poble mobilitzat. I per tant hem d'estar en estat de mobilització permanent. Sí senyor. Una república a la que, segun Puigdemont, solo se puede llegar de una forma. Ens hem de preparar organitzant-nos arreu del territori. Amb una xarxa territorial que efectivament controla el territori. Mientras tanto, el independentismo también se mueve en Cataluña. Alfred Bosch, conseller de Exteriores, señala que la mesa de diálogo ha demostrado algo. Que el conflicto catalán es un asunto de importancia europea. Hasta ahora teníamos muchos gobiernos que venían diciendo que esto era un asunto interno español. Cuando les explicas que el propio gobierno español reconoció que está hablando de igual a igual con el gobierno de Cataluña, entienden que la parte catalana, interlocutora válida incluso por el gobierno español, también debe ser un interlocutor con ellos con el fin de informarles sobre la situación. ¿Y cómo se defiende el gobierno que lo ha hecho posible? Haya las manifestaciones que haya por parte de una persona fugada de la justicia. Son sus opiniones, pero no son las opiniones que están formando parte del debate en esa mesa. Un fugado que sigue moviendo al independentismo mientras el gobierno central lo permite.